El personal de la Policía de Frontera, el personal de la Dirección Nacional de Antidracóticos, Policía General y DPI se encontraban en un retén esperando una información que ellos tenían sobre una bolqueta que traía una cantidad de drogas. Las personas que se transportaban en la bolqueta al ver la presencia policial dejaron la bolqueta sin ningún tipo de seguro. La bolqueta siguió su camino, los conductores se tiraban del mismo, salieron huyendo, corriendo. La bolqueta perdió control y se fue a un abismo. Hasta hoy, de la hora de la mañana, el personal de la Dirección Nacional de Antidracóticos pudo llegar a donde está la bolqueta y pudiendo decomisar 198 paquetes dobles de marihuana. En todo este periodo de enero y febrero hemos estado decomisando diferentes drogas, el sector de Paván, el sector de Guasable, siempre los puntos fronterizos utilizando las personas. Lamentablemente, ayer, en las horas de la noche, se nos fugaron las personas que venían conduciendo la bolqueta, ya que en marcha lanzaron la bolqueta prácticamente a la humanidad de los policías y gracias a Dios que la bolqueta perdió el control y se fue a un abismo. ¿A qué se dedicaba esta bolqueta? ¿A qué transportaban? Pues estamos en esa parte investigativa, ¿no? Es la parte de investigación que estamos viendo quién es el dueño, hacia dónde se dirigía y eso durante los momentos es un poco para nosotros. ¿De cuántas personas estamos hablando que conducían estas o se transportaban en la bolqueta? El conductor y su hidrante. Al momento de BRT se lanzaron el vehículo en marcha y dejaron el vehículo que fuera en marcha él solo, perdió el control del vehículo y se fue a un abismo. ¿De dónde venía la supuesta droga y para dónde? Venía para el triunfo, hacia el sector de Choluteca. Esa es la ruta que tenemos ahorita en este momento. Estamos investigando más para ver hacia dónde más otro lugar iba. ¿Exactamente dónde, qué lugar fue el decomiso? En el Palme, en el triunfo de Choluteca. Bueno, ahí escuchamos.